Que llevabas conversando me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado a la vera del camino No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén A Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús En el camino de Emaús Por la calzada de Emaús Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos En Radioluz a las Naciones, canal cristiano de comunicación Presentamos una serie de enseñanzas Sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio Que nos traerán calor al corazón Y entendimiento a nuestra mente Y se decían el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuando nos abría las Escrituras? Dios, por medio de su Espíritu Santo Abre su palabra ante nosotros Para traernos la revelación de sí mismo Jesucristo quiere hoy también como antaño Ponerse a nuestro lado Y que caminemos con Él Recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica Desde Radioluz a las Naciones Te animamos e invitamos A unirte a nosotros y caminar juntos Nos vemos en el camino de Emaús Hizo señas de seguir Más allá de nuestra aldea Y la luz del sol poniente Pareció que se muriera Quédate forastero Ponte a la mesa y bendice Y al destello de tu luz En la bendición del pan Mis ojos con... Bueno, vamos al tema que nos compete hoy Hoy estamos en el capítulo 23 del libro de Levítico Y tiene por título Las fiestas solemnes Bueno, como otras veces Se puede leer el capítulo Y ver las diferentes fiestas Que vienen marcadas en este capítulo Y sobre todo Como es la línea de estos estudios Que estamos realizando Ver como hay una relación Un simbolismo En cuanto a Cristo En todo este tipo de fiestas Que los judíos fueron celebrando ¿Y qué aprendemos nosotros de esto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues eso es algo que vamos a intentar descubrir En principio son siete fiestas solemnes Solo tres de ellas requieren que el pueblo Se tenía que acercar personalmente a Jerusalén Tenía que haber un peregrinaje hacia Jerusalén Pero aparte de estas fiestas solemnes En este capítulo viene incluido el sabat El sábado Y entonces pues serían estas siete fiestas Más el sabat En total ocho Y empezando por el sabat Por el orden en el que viene más o menos escrito Bueno, todos sabemos que el sabat Era una fiesta Semanal Que se celebra Semanalmente Y se celebra según los Judíos O según la costumbre que tenían los judíos En el último día de la semana Para ellos que era el sabat El sabat Tiene una representación O tiene un simbolismo también Con la creación Y con el día en el que Dios descansa De la creación No es que Dios estuviera cansado Pero sí que hay algo que es el descanso El descanso de Dios Y sobre todo el descanso Al que llama Dios a su pueblo El reposo de Dios Mucho de este tema viene explicado En el libro de Hebreos Durante capítulo 3, capítulo 4 Y capítulo 7 Y en otros capítulos Que nos habla de qué consiste Qué es eso Que se llama en la Biblia el reposo Cuando hay un reposo Cómo Dios habla de los que tienen que entrar en su reposo Esto es algo que viene muy relacionado con la tierra prometida La tierra prometida es la tierra del reposo Era donde Dios les guía Donde Dios les lleva Es esa promesa de Dios Que Dios tiene para su pueblo Para el reposo Y de alguna manera Para nosotros Este reposo Se representa en la persona de Cristo Cristo es nuestro reposo Es nuestro descanso En este sabbat Por un lado se celebra O se conmemora El tiempo de la creación Cómo Dios crea el mundo En seis días Y el séptimo Reposa o descansa Y podemos ver en la Biblia Como Cristo Sobre todo lo podemos ver En el libro de Colosenses Capítulo 1 Versículo 16 Se presenta a Cristo Como creador Cristo es El agente de la creación Es el que crea ¿No? Y al mismo tiempo Recordaban Algo importante En Egipto El pueblo de Dios Había trabajado Siete días Veinticuatro horas Del día No había descanso En la esclavitud De Egipto No había descanso Para el pueblo de Dios ¿No? Y esto tiene que ver También Tiene una relación Con el pecado En nuestra vida El pecado En nuestra vida Nos aleja De Cristo Nos aleja De nuestra tierra Prometida Nos aleja De ese reposo Ese descanso Que podemos tener En Dios ¿No? Y Es el pueblo De Israel En Egipto Trabajaba Los siete días De la semana Veinticuatro horas Al día Y lo que Cristo Hace Al liberarles Lo que Dios Hace Al liberar Al pueblo De Egipto Le pone Unas leyes Y le pone Unas leyes Donde le obliga A descansar Una vez Cada siete días A tener Un día De descanso Pero No solamente Era un día De descanso Para descansar De sus trabajos Que también Sino que era Un día De descanso Que tenía Que ser Un día Dedicado Para el Señor Especialmente Dedicado Para el Señor También Dios pone Leyes A los A los propios Israelitas De cómo Ellos Han sido Tratados En Egipto Que ellos No deben De tratar Así A sus propios Sirvientes Sino que Estas leyes Del día De descanso También Se aplicaban No solamente A los A los Sirvientes Sino incluso A todo Incluso a veces Hasta los Los animales Se lo Se lo aplicaban De dar Un descanso ¿No? Pero especialmente Era un día Para el Señor Este Séptimo día Era el día Del Señor Si vamos Al capítulo 10 Del libro De Hebreos Podemos ver Una cosa Tulo 10 Versículos 10 11 y 12 Nos dice Esto En esa Voluntad Somos Santificados Mediante La ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha Una vez Para siempre Y ciertamente Todo sacerdote Está Día Día tras Día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos Sacrificios Porque nunca Su trabajo Su trabajo Por eso Reposa Descansa No ¿Por qué Reposa y descansa? Porque no hay más Expiación que hacer No hay más Redención Él ha hecho Todo Lo que era necesario Lo que era Imprescindible Para perdonar Nuestros pecados Y para nuestra Propia salvación Por eso Él Termina Esta obra Y no como Los sacerdotes De los que Estamos hablando Y a los que Se les aplicaba La ley Sacerdotal Y la ley Mosaica Que tenían Que año Tras año Repetir Y en el Sabbat Y repetir Los mismos Sacrificios Los mismas Ofrendas Porque no Podían quitar Los pecados Era una especie De sombra De lo que Había de venir Entonces Cuando vino Lo perfecto Que es Cristo Él Sí que Hizo Un solo Sacrificio Por los pecados Y después Se ha sentado A la diestra De Dios Después Ha tenido Su reposo ¿Por qué? Repetimos Porque no había Más expiación Más redención Que hacer La obra de Cristo Es una obra Completa Así que vemos Que también Este día De reposo Es Un tipo De Cristo Él es Nuestro reposo Él es Nuestra Tierra prometida A donde Vamos a descansar Hemos sido Liberados De Egipto Hemos sido Liberados De esa Esclavitud Del pecado De esos Siete días Veinticuatro horas Que ahora está Muy famoso Es una publicidad Que usa mucha gente Pero que Fíjate Es En cierta manera Es algo Que va en contra De algo Que Dios Determinó No especialmente Porque Dios Estuviera Especialmente Preocupado Por que el hombre Tuviera que descansar De su trabajo Sino porque el hombre Tuviera un día Que tuviera En su meditación En sus conversaciones Que sea un día Para el Señor Sino Que Que Fuera eso Que Dios fuera El protagonista De este día Así que Ya no había Más cosas Que hacer ¿Qué pasa? El hombre Crea Religiones De obras El hombre Se empeña En hacer Sacrificios Personales El hombre Se empeña En tener Disciplinas Esfuerzos Pero mira Lo que dice El segundo Libro De los Corintios Capítulo 5 Segundo libro De los Corintios Capítulo 5 Versículo 21 Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En él Así que ¿Qué nos dice Este versículo? Que no Nosotros No tenemos Que hacer nada Nosotros Llegamos Al descanso A este reposo De Dios Cuando estamos En Cristo Porque hemos Hemos sido Justificados Por él Él Que no conoció Pecado Por nosotros Se hizo pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios De Dios Así que En Cristo Es nuestro reposo Además Vemos en el Nuevo Testamento Que él es el Señor Del día de reposo Así que ¿Qué significa Que es el Señor Del día de reposo? Que él Tiene O él da El verdadero significado Al día de reposo Especialmente Él ha traído La gracia Moisés Trajo la ley Pero él Trajo La gracia Además Esto era Para ellos Era el séptimo Día Este séptimo Día Era el día Tiene que ver Con una perfección El número siete Tiene que ver Con una perfección Vamos a ir otra vez Al libro de Hebreos Al capítulo dos Y veremos Algún detalle más Capítulo dos Versículo diez Porque convenía A aquel Por cuya causa Son todas las cosas Y por quien Todas las cosas Susisten Que habiendo De llevar Muchos hijos A la gloria Perfeccionase Por afliciones Al autor De la salvación De ellos Aquí Cristo es el que Acaba Perfeccionado Siendo perfecto Así que este Día de descanso Este día Perfecto Este séptimo día También Representa Cristo De esta manera Capítulo cinco Versículo nueve Habiendo sido Perfeccionado Vino a ser Autor De eterna salvación Para todos Los que le obedecen Y Para acabar Esta parte La primera Carta de Pedro Primera carta De Pedro Capítulo uno Versículo diecinueve Algo que hemos Estado repitiendo Durante estos Últimos estudios Dice Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Hemos visto La importancia Que se daba A que los Corderos Todo lo que tenía Que ser sacrificado Tenían que ser Corderos Sin mancha Tenían que ser Limpios Completamente Bueno Él es el cordero Perfecto Porque él es Perfecto Así que este Séptimo día Representa a Cristo En esto también ¿Qué pasó Con el tiempo? En la primera En los primeros Tiempos de la iglesia Hubo un cambio De este Último día De la semana De este último Día de la semana Se pasó A El primer día De la semana Que es el domingo ¿Por qué? Bueno Pues Dos razones Sencillamente Una Porque es el día En el que Cristo Resucitó Y Empezamos A celebrar Para nosotros El Día de la Resurrección De Cristo Este día Tan importante Y tan imprescindible Para los cristianos Así que La iglesia primitiva Ya hizo Este cambio ¿No? Los judíos Ortodoxos Siguieron Celebrando El sabat Pero la iglesia Primitiva Empezó a celebrar El domingo Como domingo De resurrección Como el primer día De la semana Y además Con otro significado Y es que es El primer día Y el primer día Es como Un nuevo comienzo Un nuevo empezar Un nuevo nacimiento Que viene por Cristo A nuestra vida Así que En todo esto Podemos ver Como el sabat Como este Reposo de Dios Este día de descanso Representa a Cristo En muchas maneras La segunda fiesta Volvemos al libro De Levítico La segunda fiesta Que nos viene Marcada aquí En este capítulo 23 Es la Pascua La Pascua Es bastante Conocida Para todos Y la Pascua Es La liberación De Dios La Pascua Todos sabemos Cuando Israel Estaba Cautivo En Egipto Hubo Todas aquellas Plagas Que hubieron Y la última De ellas La del ángel De la muerte Que pasa Por 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 Cada casa Y aquellas Donde estaban Pintados En los Dinteles Y en los Postes Con la sangre Del cordero Pasaba Por alto Es el Significado De la palabra Pascua Así que Y de esa manera Fueron Liberados De ahí Se trajo La liberación Se produjo La liberación Del pueblo De Israel De esa Esclavitud Que tenía En Egipto Así que Vemos Que el acto Central De De la Pascua Es el Sacrificio De un Cordero Y La comida De ese Cordero Aparte De otras Hierbas Amargas Y panes Sin levadura Y varias cosas Que también Se aportaban Una cosa Que sí Tengo que decir Para no repetirlo Muchas veces Es que Prácticamente En cada una De las Fiestas Hay Sacrificios De holocaustos De ofrendas De paz Hay Bueno Cosas De las Que hemos Hablado Y que Forman Parte También De esas Celebraciones Así Así que Podemos Ver A Cristo En esos Sacrificios Y podemos Ver a Cristo En esos Sacerdotes También Sumos Sacerdotes Que ofrecían Todos esos Sacrificios Así que Esto es algo Que vamos A obviar Que vamos Que no vamos A repetir Pero que ya Vemos a Cristo En cada una De esas Celebraciones O en la Mayor De ellas Así que Tenemos Estamos Hablando De la Pascua Y de Cómo Este Acto Central Es Precisamente El Sacrificio Y La Comida De un Cordero Bueno ¿Qué cosas Importantes Podemos Decir De la Pascua? Bueno Sabemos Que es Una Liberación Dios Quiere Liberar Al Pueblo De la Esclavitud Igual Que Dios Nos Ha Liberado A Nosotros De Nuestros Pecados A veces Podemos Escuchar Historia Los que Estáis Estudiando Y Escucháis Y habéis Estudiado La Historia De Muchos Países Estudiáis Muchas Veces La Historia De La Liberación De Ciertos Países Cómo La Gente Cómo Hay Libertadores Cómo Hay Gente Que Que Lucha Que Organizan Revueltas O Revoluciones O Ejércitos Para Liberar Su País De La Tiranía De Otro País Y Cosas Así Pero Esto Es Diferente Por Una Razón Porque Esta Liberación No Viene Promovida Por Los Hombres Los Hombres No Podían Hacer Nada Estaban Completamente Sojuzgados Y Esclavizados En una Manera Que Para Ellos Era Imposible Salir De La Esclavitud Así Que Esta Liberación Es Un Acto De Dios De La Misma Manera Que Nuestra Liberación La Liberación De Nuestros Pecados No Es Un Acto De Nuestra Voluntad No Es Algo Que Nosotros Podemos Esforzarnos O Proponernos Venga Voy a Cambiar Me Voy a Convertir En Una Buena Persona Eso No Funciona Así No Funciona Así Es Un Acto De Dios La Reconciliación Es Un Acto Que Da El Primer Paso De La Reconciliación Es Cristo Mismo Él Da El Primer Paso Él Es El Que Se A Nosotros Por Por Eso Ayer Nos Decían Cómo El Sacrificio De Cristo En La Cruz Es Un Acto Preparado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Antes De Que Nosotros Existiéramos Y Que Hubiéramos Tenido La Oportunidad De Pecar Dios Ya Había Provisto Este Medio Para Salvarnos Ya Estaba Preparado Ese Plan De Salvación Vale Otra Cosa En La Que También Podemos Ver Un detalle Aquí En La Pascua Es Cuando Cristo Mismo En La Cena En La Última Cena O La Santa Cena Que Hace Con Sus Discípulos Parte El Pan Y Parte El Pan Con Sus Discípulos Diciendo Esto Es Mi Cuerpo Esto Es Mi Cuerpo Que Es Partido Por Vosotros Y Esta Idea Este Esto Es Un Cumplimiento De Algo Que Venía Como Una Sombra En El Día De La Pascua Cuando Los Corderos Eran Partidos Y Se Compartían Y Lo Comían De Pies Vestidos Con Con Ceñidos Los Lomos Preparados Para Salir Rápidamente Así Que Podemos Ver A Cristo Ya Lo Hemos Visto En El Sabbat En Muchos Aspectos Y Podemos Ver A Cristo En La Pascua Como Cordero Como Ese Sacerdote Que Tiene Que Hacer Esa Ofrenda Como En Todo En Todos Los Detalles Como El Resto De Los Ingredientes Todo Nos Habla De Cristo Muy Bien La Tercera De Las Fiestas Es La Fiesta De Los Panes Sin Levadura Lo Podéis Seguir Viendo A Lo Largo Del Capítulo La Fiesta De Los Panes Sin Levadura Bueno Esta Es Una Fiesta En La Que Había Que Limpiar La Casa De Levadura La Levadura Aquí Si Que Hay Otra Fiesta En La Que Si Se Puede La Siguiente Fiesta La Fiesta De Los Primeros Frutos Se Podía Comer Los Panes Con Levadura Pero En Esta No Porque Representaba Aquí El Pecado Aquí Si Que Había Que Hacer Una Limpieza En La Casa Y Es Una Fiesta Curiosa Después 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 La Pascua Al Día Siguiente Se Empezaban A Celebrar Esta Esta Fiesta De Los Panes Sin Levadura Que 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 Propósito Que Significado Tiene Bueno Los Israelitas Cuando Comieron La Pascua Ya Lo Hemos Dicho Comieron La Pascua Ceñidos Los Lomos Calzados Los Pies Estaban Preparados Para Para Empezar A A Salir Para Empezar Su Peregrinación Hacia La Tierra Prometida Tenían Que Salir Rápidamente Y Esto También Es Un Mensaje Para Nosotros En Cuanto A En Cuanto Al Pecado El Pecado Es Algo De Lo Que Salir Rápidamente No Podemos Recrearnos Ni Intentar Razonar Ni Intentar Bueno Ver Como Como Lo Enfrentamos Del Pecado Hay que Salir Rápidamente De la Esclavitud Que Satanás Quiere Traer A Nuestra Vida Es Algo De lo Que Hay que Escapar Rápidamente Y Y esta Fiesta De los Panes Sin Levadura Tiene Un Poco Ese Tipo De Significado Era un Pan Que Se Cocía Sin Levadura No Se Le Daba Tiempo Para Que Se Leudara Para Que Se Hinchara Porque Había Que Salir Rápido Y Había Que Salir Rápido Y La Mejor Manera De Poder Salir Rápido Y Escapar Era Con Panes Sin Levadura No Con Panes Que Han Sido Leudados Que Han Sido Fermentados Y Que Enseguida Se Van A Se Van A Poner Mal Esto También Nos Da Una Un Significado Una Interpretación Sobre Nuestra Condición De Ser Peregrinos En Este Mundo Nosotros Somos Ciudadanos Del Cielo Estamos En Este Mundo Pero No Somos De Este Mundo Vivimos Este Mundo Como Peregrinos Nuestra Ciudadanía Está En Los Cielos Nuestro Galardón Está En Los Cielos Allí Donde Está Cristo Sentado A La Derecha Del Padre Él Es Nuestro Reposo Nuestro Peregrinaje Va Enfocado Hacia Los Cielos Hacia Cristo Hacia Su Persona Él Es El Objeto De Nuestro Reposo De Nuestro Prometida Primera De Corintios Quiero leer Un Versículo Primera Corintios Capítulo Cinco Versículo Siete Limpiaos Pues De la Vieja Levadura Para Que Seáis Nueva Masa Sin Levadura Como Sois Porque Nuestra Pascua Que Es Cristo Aquí Esto También Lo Podemos Aplicar Al Punto Anterior De La Fiesta De La Pascua Porque Nuestra Pascua Que Es Cristo Ya Fue Sacrificada Por Nosotros Así Que Cristo Es Nuestra Pascua Y Cristo Es El Que Produce En Nosotros Esta Nueva Masa Sin Levadura Que Tiene Este Por Relación Con El Pecado En Esta En Esta Fiesta En Otras Cosas Veremos ¿Por qué Hay que Darse Prisa? Bueno Creo que Hemos dicho De Darnos Prisa De Escapar Del Pecado Pero También Especialmente Hay que Tener Prisa Por Obedecer La Voluntad De Dios Hay que Darse Prisa Hay que Escuchar Cuál Es La Voluntad De Dios Y No Podemos Perder Tiempo Decidiendo Si Es Conveniente Si No Es Conveniente Si Nos Favorece Si No Nos Favorece Si Estamos Buscando Entender Y Conocer La Voluntad De Dios Debemos Darnos Prisa A Veces Esto Choca Un Poco Con Con Puntos Como Decir Bueno Pues Es Que Hay que Meditar Si Tenemos Que Meditar Para Poder Conocer La Voluntad De Dios Pero Si Sabemos Cuál Es La Voluntad De Dios Israel Tuvo Que Darse Prisa Y Este Un Poco También Es El El Significado De Esta De Esta Fiesta De Esta Tercera Fiesta De Los Panes Sin Levadura Además De Todo El Nuevo Testamento Cristo Nos Llama A Que Nos Alimentemos A Que Tomemos Del Pan De Vida Del Pan De Vida Y Él Es El Pan De Vida Así Que Podemos Ver En Esta Fiesta Que Celebraban Un Tipo Un Significado Que Apunta Directamente A Cristo Como He Dicho En Muchos De Los Detalles Como También Los Propios Sacrificios Que Se Hacían En Estas En Estas En Estas Fiestas La Cuarta Fiesta O La Tercera Además Del Día De Reposo Es La Ofrenda De Los Primeros Frutos Bueno La Ofrenda De Los Primeros Frutos Tiene Un Significado De Celebrar Cuando Los Israelitas Toman Posesión De La Tierra Prometida Cuando Ellos Llegan A La Tierra Prometida Recogen Una Primera Cosecha Temprana Principalmente De Cereal De Cemada Y Ellos Dios Les había Dicho Que Presentaran Unas Gavillas De Este Fruto O sea De Esto Que Habían Recogido De Lo Primero No Habían Recogido Una Cosecha Entera Eran Los Primeros Frutos ¿Qué Significado Tiene Esto? Bueno Pues Dios Les Está Haciendo Una Especie De Llamado A La Fe A Confiar En Dios Porque No Es Que Ellos Ya Tienen Los Graneros Llenos De De Grano Y Ya Están Satisfechos Ya Tienen Suficiente Entonces Dicen Vamos A Dar Gracias A Dios No No Ellos Simplemente Habían Recogido Un Poco Los Primeros Frutos Y Por Esos Primeros Frutos Se Lo Presentaban A Dios Sabiendo Que Dios Iba A Proveer Sabiendo Que En Dios Podían Confiar Que Si Dios Era Dios El Que Les Había Sacado De Egipto Era Dios El Que Les Había Guiado En Todo El Peregrinaje Del Desierto Era Dios El Que Les Había Llevado A La Tierra Prometida Si Dios Les Alimentó En El Desierto No Lo Haría En La Tierra Prometida Así Que Aquí Hay Una Llamada A La Confianza A La Fe Además Tenemos Que Cristo Resucita Y Es La Primicia Son Las Primicias El Primer Fruto De Los Que Durmieron Así Que Esta Es Una Fiesta Donde También Vemos De Una Manera Muy Especial A Cristo Representado Él Es Primicia De Los Que Durmieron Él Es La Garantía De Todo Lo Que Vamos A Recibir Cuarta Fiesta O Quinta Fiesta Si Incluimos El Día De Descanso Es La Fiesta De Las Semanas Si La Fiesta De Los Primeros Frutos Representaba El Principio De La Cosecha La Primera Parte De La Cosecha La Fiesta De Las Semanas Representa El Final De La Cosecha Cuando Se Ha Terminado La Cosecha Y Aquí Vemos Especialmente Esa Manifestación De Dios Que Hemos Hablado De Ya Hablamos Mucho De Ya Cuando Hablamos De Las Bodas De Canán De Jehová Como Nuestro Proveedor Dios Proveedor Él Es Nuestro Proveedor Cristo Es El Que Provee Nuestra Salvación El Que Nos Da La Fe Cristo Es Nuestro Proveedor Antes Le Preguntaba Ana Por Una Canción Que Es Antigua De Miguel Casina Que Hablaba De Jesús Como Nuestro Proveedor Esta Es Una Fiesta Esta Fiesta De Las Semanas Es Una Fiesta Que Se Celebra A Las Siete Semanas Y Un Día De La Fiesta De Los Primeros Frutos O Sea A Los 50 Días Exactamente ¿No? Por Eso Esta Le Pusieron El Nombre De Pentecostés ¿No? De Los 50 Días Esta Fiesta Se Le Conocía Como El Pentecostés ¿Y Que Tenemos En Pentecostés Bueno Tenemos Una Promesa Que Se Manifiesta Sobre Los Discípulos Y Sobre La Iglesia No Nos Metemos Ahora En Si La Iglesia Ya Existía Un Poco Antes O Empezó Ahí Pero Aquí Lo Que Es Indiscutible Es Que Jesús Es El Proveedor De La Gracia Del Don Del Espíritu Santo Él Es El Proveedor Eso es lo que nos dijo Juan Bautista Él Os Bautizará Con el Espíritu Santo Y fuego Esta es una fiesta Especial Porque era una fiesta De Donde todos los sacrificios Que se hacían Que se hacían Muchísimos sacrificios En estas fiestas Aquí sí que se comía Pan Leudado Porque se quería Representar En cierta manera Lo más Abundante Lo más rico Aquí no había Una relación De la levadura Con el pecado Así que Era una fiesta De abundancia Donde Había una Abundancia De todas las cosas Y Curiosamente Es Esta fiesta La que tiene que ver Con esta Con este Pentecostés Con este don Con esta gracia Del Espíritu Santo Una abundancia Una vida De abundancia De plenitud De Dios Cristo murió Y a los 50 días A los 50 días Se celebró Porque Él murió Justamente en Pascua Y a los 50 días Se celebró Pentecostés Justamente Y Ahí Los discípulos Recogieron ya Una cosecha Abundante Pedro Predicó Y 3.000 O más de 3.000 Personas Se unieron A A la iglesia En ese día Así que Aquí Podemos hacer Este Este énfasis Sobre este Punto Este apartado Vemos que hay Dos puntos En cuanto a la cosecha Por un lado Está la Pascua Que es esa Liberación Y seguido A la Pascua Hay Los primeros Frutos Hay algo Que ya se empieza A cosechar Hay algo Que se empieza A producir En Israel O se empieza A producir En nosotros Unos primeros Frutos Que tiene que ver Con la fe Con la confianza De lo que Dios Va a hacer Pero pasan Esos 50 días Y Viene este Pentecostés Donde Donde lo que se ve Es ya La abundancia De Dios Como Dios Da abundantemente ¿Qué cosa especialmente? Pues este don Esta gracia Del Espíritu Santo Fiesta Número 6 Incluido El día de descanso Es la fiesta De las trompetas Si tuviéramos Que ponerle Otro título Aunque esto Es lo que nos viene Aquí La fiesta De las trompetas Es Dios Nos recuerda Dios nos recuerda Esta es una De las fiestas Que menos Que menos Conocimiento Tenemos De ella Esta fiesta Se celebraba El primer día Del séptimo mes El séptimo mes Es el mes Donde más fiestas Celebran Los judíos Y esta Celebraba El primer día El séptimo mes Puede ser un día Muy importante ¿Y por qué suenan Las trompetas? Bueno Hay varias opiniones Que yo he estado viendo En diferentes comentarios La mayoría Coinciden En que puede ser Una especie De memorial De recuerdo De avisar Al pueblo De que preste atención De abrir los ojos De abrir el corazón De abrir los oídos Unos Ven que como estaba Muy cercano En este mes La fiesta De la expiación Lo que hablamos La semana pasada Del Yom Kippur La fiesta De la expiación Era como un aviso Para que el pueblo Preparara El corazón Para esta fiesta De la expiación Que era La fiesta Más importante De los judíos Es como un preaviso De prestar atención Un toque de atención Otros Lo ven Un poco En relación Cuando Moisés Recibió La ley En el monte Sinaí Que también Se tocaron Las trompetas También He visto Como hay gente Que es como Un toque de atención Un memorial A Israel A guardar El pacto A que Puedan ver Que ellos Tienen una diferencia Con el resto De las naciones No porque son Más grandes No porque son Más Importantes O más listos Sino porque Dios Ha hecho Un pacto Con ellos Ellos están En un pacto Con Dios Y esa es Una diferencia Muy grande De la misma Manera que Nosotros Estamos en Un pacto Con Dios En el nuevo Pacto Hecho por La sangre De Jesucristo Así que Esta fiesta También es como Un toque de atención Para nosotros Un tocar La trombeta Decir Eh No importa Si lo que Tenemos que Recordar Es que Tenemos que Estar limpios Delante de Dios Tenemos que Pedir perdón A Dios Tenemos que Limpiar Nuestras vidas Como era lo que Representaba el Yom Kippur Que tenemos Que escuchar La voz de Dios Como escucharon Los judíos En el Sinaí O que tenemos Que recordar Que hay un Pacto Hecho por Cristo En la cruz Derramando Su sangre Y que nosotros Formamos Parte de ese Pacto Por la fe Porque hemos Creído Además Otra de las Razones De por qué Esta fiesta De las trompetas Es importante Es porque Al pasar Los años Los judíos Establecieron Esta fiesta Como el día Del año Nuevo Judío Aquí es donde Ellos hacían El cambio Y bueno Hemos visto A Cristo En muchas Maneras Pero hay un Versículo Que solamente Lo voy a comentar Lucas 22 20 Cuando Jesús Les dice A los discípulos Haced esto En memoria De mí Está hablando De la Santa Cena Porque haciendo Esto Anunciáis Mi venida Anunciáis Estamos Anunciando La obra De Cristo Así que Cristo De alguna manera Está tocando Las trompetas Está llamando Nuestra atención Haciendo un Memorial Que hagamos Memoria Que recordemos Lo importante De lo que Cristo Ha hecho Por nosotros Así que Aquí tenemos En esta fiesta Algo también Muy Muy importante La séptima Fiesta No la vamos A hablar Porque es la Fiesta De la expiación Donde Dios Perdona Y es Una fiesta Que la semana Pasada Pues pienso Que quedó Bastante Explicada Nos queda La octava Y última Fiesta Digo octava Si contamos El día de descanso Si no contamos El día de descanso Como una fiesta Sería la séptima La fiesta De los tabernáculos Es otra De esas fiestas Donde Requería Una Peregrinación A Jerusalén Esta era una fiesta Que se celebraba El día 15 Del séptimo mes Y Era una fiesta Que duraba Siete días Ocho días Y Los días Más importantes Eran el primero Y el último Y había Un sacrificio Especial Muy especial El octavo Día ¿Por qué La fiesta De los tabernáculos? Donde Israel Tenían Que dejar Sus Casas Cómodas Su estilo De vida Cómodo Sus Despensas Llenas Y salir Al campo Y hacerse Unas casas Con cañas Con tabernáculos Para recordar No solamente Lo duro Que había sido Sino Lo fiel Que Dios Había sido A pesar De las condiciones A pesar De que no Tenían nada Dios Fue fiel Con ellos Y les llevó Y les guió Y les transportó Hasta la tierra Prometida Él Fue Jehová Jire Dios Proveerá A Israel En el desierto Y como ya Hemos dicho antes Si lo hizo En el desierto No lo va a seguir Siendo ahora Así que esta fiesta De los tabernáculos También Es un memorial Es un recuerdo Que Que le lleva A Israel A recordar Y a celebrar Y a dar Gracias a Dios ¿Qué ha pasado Con el tiempo? Pues con el tiempo Israel Pues ha caído En eso Precisamente Ha convertido Todas estas fiestas En meros Signos Externos Pero no Le han llevado En su corazón A entender Qué es La obra De Dios Y sobre todo A ver a Cristo En todos estos Símbolos En todos estos Tipos Y sombras Que de lo que Estamos viendo Así que Esta fiesta De los tabernáculos Como he dicho Tiene un carácter Memorial De recordar A Israel Que Dios Ha sido fiel Con ellos Que Dios Fue fiel Con ellos Y recordar De dónde Les sacó Dios De qué manera Dios Fue fiel Con ellos A un medio De ese tipo De vida Un poquito Difícil Escuchado También es verdad Que esta Fiesta De los tabernáculos Es una fiesta Que Muchos La Quieren ver Como un símbolo Del milenio La fiesta De los tabernáculos Es como un tipo Del milenio Pero Una de las cosas Que sí que se aprovechaba Y que se hacía Muy fuerte En esta fiesta De los tabernáculos Es un ruego Por parte De los judíos De pedir agua De pedir lluvia Y Bueno Aquí Especialmente Podemos ver a Cristo Vemos a Cristo En dos cosas Una Todos Sabemos O hemos leído La historia O la Se puede leer De Ezequiel Capítulo 54 Creo que es De las aguas Salutíferas Como Como Brotaron Las aguas Vivas De dentro Del templo Y Cristo Es Ese Agua de vida Cristo Es ese Manantial Del que brota Agua de vida Es la pura Presencia De Dios O sea Lo que estaba Profetizando Ezequiel Que luego también Lo profetizó Zacarías Estaba Profetizando De Cristo Y estaba Profetizando De la obra Del Espíritu Santo Primero Pues Como Les llegaba Al pie A los tobillos Y El otro día Lo compartía Loel No sé si era En En Bulgaria O donde Y como uno Pues puede decir Ay que Que guapo Que Que cómodo Yo quiero Esta experiencia Me gusta Tener los pies Fresquitos Y Y tal Con esto me conformo Pero no El agua subió Hasta las rodillas Y Y bueno Muchos dijeron Pues 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 Que bien No Pues aquí Podemos Quedarnos así Pues Se está bien No Está cómodo Se está muy fresco También No Y hasta la Cintura Pero ese no era El propósito de Dios El propósito de Dios Es que no hicieran pie Es que se dejaran llevar Es que Fueran Llevados Por esas aguas Que es lo que Representa De alguna manera La vida del Espíritu Cuando uno No hace pie Cuando uno Se tiene que dejar llevar ¿No? Cuando es el Espíritu El que guía tu vida De una manera Completa De una manera completa Como tenemos tantos ejemplos En el En la Biblia ¿No? Vamos a leer uno Especialmente Juan Capítulo 7 Versículo 37 En el último En el último En el último y gran día De la fiesta Aquí estamos hablando De la fiesta De los tabernáculos Y ya hemos dicho Que son siete días El primer día Es día importante También día de descanso Pero el octavo día Era el día importante Por eso dice En el último y gran día De la fiesta Esto también es Esta representación Que algunos ven Del milenio ¿No? Como después Del tiempo Va a venir Ese día Grande Del juicio Del gran trono blanco Bueno Pero aquí De lo que está hablando Es esto De esta fiesta Concretamente En el último y gran día De la fiesta Jesús Se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Ahora vamos a pensar También Vamos a tener En la mente Un poco Lo que hemos hablado De las aguas Salutíferas Como esas aguas Salían del templo Poco a poco Primero cubría Un poco de los pies Hasta que Les cubrió Por completo Y aquí Jesús Hace este Llama Hace este Hace este llamado En el último Gran día De la fiesta En el día importante Se pone en pie Alza la voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Y mira lo que Dice el versículo 38 El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Lo mismo Que Viene profetizado Ahí en Ezequiel Y en Zacarías Y versículo 39 Esto dijo Del espíritu Que habían de recibir Los que creyesen En él Y bueno Yo insisto Aquí Dice Del espíritu Que tenían que recibir Los que creyesen En él No Que los que Creyesen Iban a recibir Fe Y al espíritu Al mismo tiempo No, no Del espíritu Que habían de recibir Aquellos que ya creían En él Pues aún no había venido El espíritu santo Por la razón que dice aquí Porque Jesús No había sido Aún glorificado Cosa Que después de su muerte Fue glorificado Y es cuando viene El día de Pentecostés Así que Qué Qué cosa más importante Tenemos aquí ¿No? Y cómo Cristo Una vez más Se Manifiesta No tanto O sea No solamente en su obra En la obra De redención De perdón No solamente En lo que vemos En la expiación No solamente Lo que vemos En la Pascua Liberándonos Del pecado No solamente Es nuestro reposo No solamente Él es el dador De la fe En esa fiesta De los primeros frutos Sino que también Y de manera muy especial Lo vemos Como aquel Que nos da Al espíritu santo El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Y esta es De lo que hablábamos antes De esta vida De plenitud Solamente Curiosamente Es Hay una Fiesta especial Donde se manifiesta La abundancia Donde Dios Quiere que Que el pueblo Vea estas cosas Y que el pueblo Mire a Dios Y esté agradecido A Dios Por esa Esa abundancia Y todo esto Pues Tiene que ver Con esta Dádiva Este don Del espíritu santo A nuestra vida Así que Una vez más Vemos Como Unas Las fiestas judías Que a veces Las tenemos Como muy Desconocidas Representan La obra De Cristo De manera muy completa En nuestra vida Como podemos ver En cada una de ellas Un aspecto De la obra De Cristo Que hace En nuestras vidas Así que Una vez más Podemos ver Como Como Cristo Viene siendo Manifestado Como Cristo A lo largo De todo El Antiguo Testamento Viene siendo Enseñado Predicado Y podemos ver Su persona Su obra Y podemos tener Esa completa Confianza De que Él es Nuestro Proveedor Proveedor De la salvación Proveedor De la fe Proveedor Del espíritu santo Proveedor De Todas esas cosas Que son Tan Imprescindibles Para nuestra vida Muy bien Con esto Terminamos Este estudio Y terminamos La sección Que nos toca Con el libro De Levite La semana Que viene No Empezaremos Con números No sé Si lo haré yo O Quién lo hará Pero bueno Os avisaremos Lo antes posible ¿Qué es lo queieu ? Gracias por ver el video